¿Qué hacer estudio? Creo que está aquí. Exacto, vale. Vamos a prepararnos. La verdad, llevo sin jugar un día, así que a lo mejor estoy... Un poco empanado, pero... Vamos a intentarlo. Vamos a darle. Me cago en tus muertos. Ala, ala, ya no puedo empezar a entender esto, tío. Guilipollas. Ahí está. Tu tibollas. Ala, eso es trampa. Venga, tonto. A tu puta casa. A tu puta casa. Pesado. No, mira, no he cogido el francisco. Hola. Pero cálmate, tío. A tu puta casa. A tu. Voy a hacerle esto todo el rato porque es literalmente el mejor. ¿Qué va? Yo también me voy a ir, así que es un honor estar contigo. Si te pasas por aquí algún otro día, eres más que bienvenido. Venga, tonto. Tu puta casa. Puh. Venga, chao. Venga, chao. Mira, no lo puedo coger. Mira, la verdad. Venga, va. No. Mierda, tío. Tonto. 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 No, 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 no. All right. No, no, no. Vale, no hacemos daño, pero igualmente. No, no quería hacer eso. Me confundí. Vale, giramos cara. Vale, se ha enfadado. Mucho cuidado. Mierda, ya lo he hecho. Da igual. Hay que hacerle el máximo de mío posible. No. Pensé que tenía bruto. ¿Qué es para me dar esto? ¿Qué es para me dar esto? No es exactamente igual. No es exactamente igual. No sé si tendré suficiente. Sí, si tengo suficiente, sobra. No, mierda. No la cagues. Ahora un poco mal gasto, eso no da igual. Ya está, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me lo cargo. No me lo he quedado. Me lo he cargado solidario, tío. Leyenda. Joder.